Cuando tú se hayas ido Cuando tú se hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú se hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré el inicio De las azules solas Cuando tú se hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra foca En la penumbra gris De mi pequeña alcohada Donde una tibiedad De acariciada toda Te buscará mi boca Te buscará mi boca Miraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú se hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú se hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú se hayas ido Volte y dolorado Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú se hayas ido Me envolverán las sombras Tampoco falté a tu última fiesta Cuántos apuros tiene la pobrecita Fidelidad Ahora déjame ir Mi canción ya pasó Tengo que alcanzarla Que no me coja mucha ventaja Ya nos veremos Carlos ¿Québit significa muchoanza C coûteros? ¿Qué tan ahuvis no sé jos no Internet Si quieres decirlo anı, acu�� Epa Si Chic Hyo Sa SEO No co Tan ahum En el